Y por primera vez, entiendo, hemos recibido a estos alumnos en Tribunal Pleno. Hicimos un receso en nuestra actividad a media mañana y fue una actividad totalmente enriquecedora para nosotros, tanto como para ellos. Y eso lo podemos colegir los ministros de las preguntas que nos hicieron los niños, de mucho interés actual y también personal de ellos. Por lo tanto, quedaron plenamente instruidos del quehacer de los ministros de la Corte que para allá iban sus preguntas. Y eso nos permitió también acercarnos como Poder Judicial a la comunidad y especialmente a los más jóvenes, que ese es nuestro motivo también de nuestro quehacer. Con los chicos estamos estudiando una unidad que habla de justicia, de democracia y de derechos humanos. Dentro de eso, una de las cosas que tenemos que ver, de los objetivos a trabajar, son conocer el Poder Judicial. Y qué mejor instancia que venir aquí y participar en el mismo espacio, en el mismo edificio que los chicos lo han visto por fuera. No hay cómo venir acá, conocerlo y que ustedes nos puedan contar cómo es su trabajo. En general fue muy buena. Nos complementó más a todos en tema de materia, para concretar más la información que teníamos, para establecer un orden de información. Igual para lograr entender cómo se basa todo lo que estábamos viendo en nuestra materia. ¡Gracias!